Por primera vez en la historia se ha creado una ferrocarrilera que operará en Estados Unidos, Canadá y México. Esto se logró después de que Canadian Pacific absorbiera KCS. Este domingo 21 de marzo fue anunciada la compra de KCS por 29 mil millones de dólares según T21.com. Tras llevar a cabo negociaciones de forma secreta, el día de ayer se dio a conocer en Bloomberg.com que Canadian Pacific compraría a KCS por 25 mil millones de dólares, aunque esto parecía ser fake porque la información vino de una fuente anónima. El día de hoy, apenas despertar, se dio a conocer la adquisición de KCS por parte de Canadian Pacific por la cifra de 29 mil millones de dólares, de los cuales 3 mil 800 millones de dólares son deuda de KCS. Con esta adquisición, Canadian Pacific sigue siendo el más pequeño de los grandes ferrocarriles de Estados Unidos, pero con apenas 32 mil 180 kilómetros podría ser una de las redes más rentables al tener acceso directo a México, Estados Unidos y Canadá. Desde luego, el efecto no será inmediato. Habrá una transición en la que se hable con todos los clientes en busca de la mejor logística que integra los tres países y permita cumplir con el T-MEC. La compra de KCS también incluye a KCS de México, al ferrocarril del Canal de Panamá y también parte de la terminal ferroviaria del Valle de México. Esto generará cambios sin precedentes, no solo en la logística, también en la interacción con otros ferrocarriles como Ferromex y Ferrosur. Por el momento no se sabe si los colores de KCS seguirán vivos, serán sustituidos por los de Canadian Pacific o vendrán algunos nuevos. Ya hay memes e ideas de lo que podría ser, comenzando por Canadian Pacific de México. En fin, deja un comentario diciéndonos qué opinas sobre esta compra y cómo te imaginas que será el ferrocarril en México con la llegada de los canadienses. Yo soy Oscar Galvez y esto es Maquinista3029.